Este lunes el periódico Estrella de Panamá publicó una nota en la que se asegura que Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, habría realizado transferencias bancarias irregulares en Panamá. Esta información la recogen de un artículo del portal ecuatoriano Plan B, firmado por el precandidato a la Asamblea Nacional por creo Fernando Villavicencio. Es decir que la fuente del periódico es dicho político. Sin embargo, esta no es la única ocasión en que Villavicencio nombra a Rivera. También lo hizo en otro portal. Se trata de Focus Ecuador. La diferencia es que aquí lo vincula con la empresa Telconet en presuntos actos de corrupción. La respuesta no tardó en llegar por parte de la compañía y lo hizo a través de un boletín de prensa. Parte del documento señala. Lamentamos que Fernando Villavicencio haya hecho una publicación que incluye información errónea y falsa, sobre la cual jamás se consultó a Telconet, y que ha sido en parte proporcionada por los abogados de la señora Tamar Verduga, quien pretende erradicar un divorcio en Florida, Estados Unidos, en contra de uno de los directivos de la empresa. Y continúa. Ni Telconet ni ninguno de sus directivos ha estado ni está involucrado en ninguna trama de corrupción. Como prueba de esto tenemos los 40 años de trabajo transparente y nuestra trayectoria sin tacha. El comunicado también asegura. Ni Telconet ni ninguno de sus directivos han sido o son socios de Ricardo Rivera Arauz. Esto es fácilmente demostrable en el Ecuador accediendo a la página de la superintendencia de compañías y sobre otras jurisdicciones. Estamos prestos a presentar ante quien sea necesario toda la documentación requerida para su verificación. Este descargo por parte de Telconet hace presumir que tanto lo publicado por Estrella de Panamá y Fernando Villavicencio a través de Plan B y Focus no sería creíble. El catedrático y experto en temas periodísticos, Dax Toscano, asegura que el proceder de Villavicencio siempre es el mismo. Es decir, presenta denuncias pero nunca con pruebas. Como lo señaló un programa de investigación de Telesur está muy relacionado con la Embajada Americana y que recibe las órdenes directamente de ellos y además se ha demostrado concretamente en la práctica que sus aseveraciones, muchas de ellas han sido falsas. José Luis Quinteros, Ecuador TV.